María Salomea Eskladowska Curi, más conocida como Mari Curi, fue una científica polaca nacionalizada francesa. Nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia, y falleció el 4 de julio de 1934 en San Tejemoz. Descubrió el radio y el polonio y obtuvo premios como el Premio Nobel de Física, el Premio Nobel de Química, Medalla Davi, Medalla Mateuzzi, Actonian Prize, Elliot Crystal Medal, Premio Wheeler Gibbs, Medalla John Scott y Medalla Benjamín.